Hola gente de YouTube, mi nombre es Juan Daniel Tomaster, ustedes saben que en mi anterior video vieron como presenté mi voz, así que este es mi segundo nuevo video con mi voz, así que les contaré como empecé siendo YouTuber. A ver, primero, después de que me hice YouTuber, fui TikToker una vez, pero en ese momento, sabía que era casi popular en ese momento, pero resulta que me olvidaron. Así que resulta que cuando mi popularidad por TikTok se había ido, resulta que, bueno, ya no volví a ser tan popular. Luego me dediqué a YouTube en ese momento en hacer mi primer video de TikTok al subirlo. Pero cuando hacía más videos en inglés, conocí varias amigas, me trataron bien, pero un tiempo después, seguí realizando mis videos en... en inglés, pero al momento nunca recibí ni un comentario. Pero al parecer, muchas cosas han pasado, fui traicionado, me dejaron olvidado. Pero al saber que la primera vez, conocí a un YouTuber llamado Radiacus, él me hizo conocer a varios YouTubers, entre Marty, Yarei, pero en poco tiempo, bueno, no sé cuánto es... Bueno, en unos días conocí a Silver, él cambió mi vida. Bueno, me dediqué haciendo fanarte monstruos vs. Aliens. Si no viste el video, pues te dejaré un link en la descripción. Pero lo más importante es que, al día siguiente conocí a un amigo llamado El Karnal. Lo ofrecí como amigo en... en... Bueno, junto a mis amigos. Pero la mayoría de eso, unas veces tal vez Yarei casi me traiciona, pero el lema es, puedes dejar atrás el pasado. O no... no sé si es el lema, pero... El punto es que, que esta vez voy a cambiar mi canal, haciéndole un montón de remodelación, presentando mi boners... Perdón, era mi voz en algunos videos, y jugar los gameplays con mi voz. Pero lo sencillo es que, nada, nada cambiará en mi canal. O sea, no voy a borrar ningún video, ni volver a borrar, bor... Perdón, borrar o reeditar un video. En fin, porque en mi próximo video, voy a jugar Bendy and the Ink Machine, capítulo 1. Bueno, si ustedes ya lo conocen... Bueno, pues es mi primer video grabando con él. Bueno, y es todo por hoy. Ustedes casi conocieron mi pequeña historia de mi vida youtuber. Así que... Adiós, y nos vemos en el siguiente video.